¡Vivo los queremos! ¿A quién buscamos? Miguel Ángel Mendoza Zacarías, edad 33 años. ¿Vivo se los llevaron? ¡Vivo los queremos! ¿A quién buscamos? Marcial Pablo Baranda, edad 20 años. ¿Vivo se los llevaron? ¡Vivo los queremos! ¿A quién buscamos? Leonel Castro Abarca, edad 18 años. ¿Vivo se los llevaron? ¡Vivo los queremos! ¿A quién buscamos? ¿A quién buscamos? Jorge Aníbal Cruz Mendoza, edad 19 años. ¡Vivo los queremos! ¡Vivo los queremos! ¿A quién buscamos? Bernardo Flores Alcaraz. ¿Vivo se los llevaron? ¡Vivo los queremos! ¿A quién buscamos? Cristian Alfonso Rodríguez de Lumbre, edad 21 años. ¿Vivo se los llevaron? ¡Vivo los queremos! ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡La lucha vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Ayotinapa vive! ¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, campesino y popular! ¡Ayotinapa vive! ¡La lucha sigue! ¡Ayotinapa vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Ayotinapa vive, vive! ¡La lucha sigue!